¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si os lo vais a creer, pero yo sigo teniendo la sensación que la tostada, el zumo de naranja, el café, estaba mucho más rico en Roqueta. En Roqueta de Mar, vamos, en la playa. ¿Cuándo estuvimos este verano? Yo creo que en la playa es que sabe todo distinto. De todas maneras, estaba más rico, ¿eh? Es que eso hay que decirlo. Y nada, os dejo, que en el camino para allá voy a ver si... que ya ha empezado la segunda temporada de El Cuento de la Criada, así que voy a ver si veo... termino el primer capítulo en el camino para allá. ¡Chuchú! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Chuchú! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! Verá, con lo presumía que es... Bueno, Alba aparte de presumía que es súper buena, es presumía, ¿no? Pero aparte es que es súper, súper, súper buena. Ha venido maquillada, ¿eh? ¿Qué? Ha venido maquillada. ¡Ay, qué gracia, por favor! Luego, cuando se vean en YouTube, pues... Seguro que le encanta. ¿Ya que salís, saludás, Kike? ¡Kike Jiménez! ¡Eh, fotólogo! ¿De qué llenaré? ¡Canaleja 11! ¡Canaleja 11! Os dejaré aquí en la capita de información su... Páginas buenas tienen, ¿no? Sí, fotologialinares.com Ah, ¿tienes páginas buenas? Pues no lo sé, tío. Mira, pues aquí en la capita de información os dejaré... Eh... Su página web. De él y Arantxa. Que... Mi amiga es Arantxa, no es Kike. Pero bueno... Oye, Kike también, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver aquí cuál es el tema. ¡Hola! Pero tú eres la que... La pionera. ¡Claro! Luego, claro. Ya de a juntar, ¿no? Y ya mismo nos juntamos otra vez la boda de María. Que eso también os lo quiero grabar. Bueno, pues como todo, ¿no? ¡Anda! Y la mía está muerta de sueño. ¡Anda! Bueno, pues como estabais diciendo, hemos comido en restaurante Casa Chumi. El placer del buen gusto. Mira. Es que lo acabo de ver ahora y digo... Voy a enseñárselo. Es esta. Y... A ver si me acuerdo. Y entre estas imágenes os enseño que le he echado fotos. Es que... No me acuerdo de grabar. Le he echado fotos porque... Pues... Por echarle fotos... Bueno, y ni siquiera porque al paté no le he echado fotos. Eh... Bueno. A la entrada apenas le he echado fotos. En fin. Ha sido caro. Porque ha sido caro. Pero es increíble. Lo que he podido comer. Lo que he podido beber. Lo buenísimo que estaba todo. ¡Oh! Estoy llena. En fin. Y nada. Ahora vamos... Dirección al coche. Que nos vamos ahí al piso de Arancha Iquique. Que tiene un ático precioso. Con... Con una terraza increíble. Y vamos a ver si nos tomamos algo. Así que nada. Acompañando. Bueno, pues son las ocho de la tarde. Y ya llevamos aquí en el piso un ratillo. Como veis. Me he echado la mascarilla de carbón de esa del primal. En fin. Que... Me he quedado ya un ratillo y no pica la nadie. Mira mi peque. Mi peque está asombrada. ¿A que sí? Veis. Lo único que quiera es tocarme la cara. ¡Ay! En fin. Y nada. Ahora cuando me taquita... Me quito la ropa, el ducho y eso. Hoy hemos pasado un día muy chulo. Pero claro. Entre ayer. Que fue también todo el día. Y hoy. Pues estamos cansados. A ver. Es lo que pasa. Cuando... Tienen un fin de semana movidito. Y dentro de dos semanas tenemos boda. Así que también será muy movidito. En fin. Pues nada. Aquí mi niña y yo la dejamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Que se me ahoga! ¡Ay! Nada. Ahora después nos vemos. Bueno familia. Acaba hasta aquí hablado de hoy. Son ya las once y media de la noche. Ya me he tomado la pastilla. Así que en cuanto terminamos de grabar esto. Será a dejar el móvil. Y a dormir. Porque la verdad. Ha sido un fin de semana. Súper, súper, súper ajetreado. Y... Hay que dormir. Para recuperar fuerzas para mañana. Que es luna ya. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Dejame abajo en comentarios cualquier cosa que queráis decirme. Dale a me gusta. Y suscribiros al canal. Y nada. Nos vemos en el próximo.